Y hablamos nuevamente de la tragedia de esta madrugada en la ruta 176 en Santiago del Estero cuando volcó un micro que dejó 12 muertos. Hay algunos internados que están en la provincia de Tucumán, en el hospital Padilla. Saludamos al doctor Montero. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, buen día. ¿Cuántos internados hay en el hospital allí en Tucumán? En el hospital de Tucumán llegaron 10 heridos. A partir de las 6.55 fueron llegando. De los 10 heridos, 2 derivamos a otro hospital porque eran situaciones leves. Lo llevamos a otro hospital con un traumatismo de cara leve y un traumatismo de brazo que no reviste a gravedad. Y de los 8 heridos que tengo acá, solamente uno, una chica de 20 años, es la que reviste a gravedad con un traumatismo severo de cráneo, con edema cerebral, ya está en terapia en respirador y un traumatismo abdominal y pélvico. Bueno, le estoy haciendo una ecografía ahora que ya termino con ustedes, la voy a ver para ver si van a esta cirugía abdominal. Doctor, ¿es de un pronóstico reservado esa paciente? Es de un pronóstico reservado, está bastante delicada la chica. ¿Ustedes pudieron comunicarse con las familias de las víctimas? No, 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 te digo, actualmente no tenemos tiempo de nada, salvo a atenderlos porque estamos todos aquí en la guardia y con 10 personas que se llegan juntas. Por eso no tenemos idea de lo que pasó tampoco en la ruta. Allí, bueno... ...es de forma de los pacientes que llegan, nada más. Ya, ya le estoy contando que hubo un reventón de un neumático que un micro a las 4 y media de la mañana en la ruta 176 en Santiago volcó, dio varios tumbos que iba con el pasaje completo. ¿Están movilizados en el hospital allí en Tucumán, en el Padilla? Sí, sí, ya nos estamos esperando. Pero creo que ya no, 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 me informaron que no iba a venir nadie más. Hasta ahora, pero no, te digo, estamos con los pacientes, no tenemos noticias de lo que pasa de puerta afuera. Doctor Montero, gracias por habernos atendido, le mandamos un abrazo. Bien, bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor Montero del hospital Padilla en Tucumán.